Noticias por la Mañana 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 ¿Esto cuándo es? Este es el viernes 29, igual ahí en el Teatro Sachila 600 años, a partir de las 6 de la tarde. Y también el día sábado, pues nuestra calenda tradicional de delegaciones que recorre las principales calles de la comunidad. También iniciamos o inauguramos nuestra Expo Agroindustrial Artesanal y del Mezcal el día sábado. ¿A qué hora? A las 12 del día iniciamos. Esto es en las principales calles, la calle Coyulicatzin, que está ahí a un lado de las nieves tradicionales de Sachila. Y el día domingo, por la mañana, a las 9 de la mañana, hacemos la inauguración de nuestra Expo Gastronómica, que Sachila se ha caracterizado por su amplia gastronomía. No me hable de comida ahorita, porque todavía no les ayudo. Sí, es momento de ir a Sachila. Claro. Terminando el noticiero, podemos irnos para allá a disfrutar el mercado gastronómico. Y que bueno, pues en este domingo iniciamos Comercial la Expo Gastronómica. Y por la tarde tenemos la presentación del Bani Stigulal y la unción de nuestra pitada de Coyul. Bueno, ahora que me comenta usted lo del Bani Stigulal, allá sí lo van a presentar, me refiero, porque es una representación bellísima realmente, es una representación, como dice la palabra, de la antigüedad, de todo lo que significa. Así es, con este año ya llevamos 7 años en Sachila que se presenta el Bani Stigulal y que se hace en la zona arqueológica, este marco estendoroso. Ah, todavía es más bello, ¿a qué hora es? A las 7 de la tarde, el día domingo. Ah, bien. Y el día lunes, desde la 1 de la tarde, pues tenemos la presentación ahora sí de la Guelaguetza, que de hecho el lunes iniciamos de las 6 de la mañana, hay desayuno en la zona arqueológica para todos aquellos que gusten asistir. ¿De qué manera puede uno llegar a la zona arqueológica? Sobre todo para el auditorio que no tenga el vehículo. Afortunadamente la zona arqueológica está muy, muy cerca del centro de Sachila, está a cuadra y media del mercado central, ahí exactamente en el centro, la calle Alarí, y a un lado de la iglesia principal está la entrada a la zona arqueológica. Son 150 metros lo que está del centro de Sachila. Sí, porque, digo, a lo mejor los que hemos tenido la oportunidad de ir al lugar, pues qué bello, pero los que no, para que sepan dónde está. Así es, y vamos a contar con varios estacionamientos públicos ubicados estratégicamente en todo lo que es el centro de Sachila, incluida lo que es la entrada, en donde está la zona deportiva, la unidad deportiva, ahí vamos a habilitar como estacionamiento para que cómodamente puedan dejar sus vehículos y caminar, es un tramo de 300 metros de ahí hacia el centro. Y además se disfruta. Así es, y disfrutar también porque todas las calles del centro van a estar precisamente llenas de productos, ¿no? De ahí de Sachila, como sea la expo gastronómica, la expo artesanal, las nieves tradicionales. La Gela Getsa, esta fiesta del cerro, como le dicen en Sachila, ¿a qué hora empieza el lunes? A la una de la tarde, aunque recomendamos llegar un poquito antes, ya que pues estamos esperando que haya muchísima gente, entonces hay que apartar su lugar, hay que apartar su lugar por lo menos de las once de la mañana para estar pues bien ubicado. Y al término de esto, la verbena popular, ahí en la explanada municipal, va a haber grupos para que uno baile, cante, se divierta. Y nos seguimos el martes, si usted no quiere hacer de almorzar, no quiere hacer de comer, véngase para Sachila porque sigue la expo gastronómica el día martes. Qué delicioso, pues presidente, de verdad un placer platicar con usted, más aún saber todo lo que tiene Sachila por ofrecer a nuestros amigos visitantes, a nosotros que vivimos aquí en Oaxaca, hay que darnos una vueltecita por Sachila que está muy cerquita de Oaxaca. Claro que sí, Rocío, estamos a 20 minutos del centro de la ciudad. Escasamente. Exactamente, a 17 kilómetros, así que pues los invitamos para que sigan visitando Sachila y por supuesto también no solo en este julio-agosto, sino todos los miércoles, jueves, domingos en Sachila. Tenemos día de plaza el día jueves, tenemos carnitas el día miércoles, los biuses que son riquísimos y los días domingos también que hay mucha, mucha afluencia en nuestros mercados gastronómico, Alari y El Baratillo. Pues presidente, muchísimas gracias. Presidente municipal de Sachila, el licenciado Raciel Vale López, gracias por su visita y por supuesto que estaremos en Sachila. Será muy bien recibidos, muchas gracias, Rocío. Bueno, pues nosotros seguimos con más información para usted aquí en Noticias por la mañana.